Ya la gente estaba, ya la viéramos en un puerto, ya las personas estaban cargadas de odio, ya ellos lo, o sea, cualquier, ellos lo que estaban esperando, cualquier cosita así para salir, a nosotros también nos convocaron para que nos reuniéramos en Miraflores, que es el centro del poder, donde está el palacio presidencial, para que estuviéramos allí apoyando al comandante y la revolución. Esta gente lleva a su gente una cantidad muy importante, se dice que más de 500 mil personas, y luego de estar allí, todos ellos confabulados empezaron con un discurso que ya no era contra el gobierno, sino que vamos ya a tomar al gobierno, vamos a Miraflores, todos a Miraflores. Claro, la gente salió totalmente disociada, agradecida, llena de odio, hasta Miraflores, o sea, intentaron llegar hasta allí, cosa que no pudieron porque la gente nuestra estuvo todo el tiempo pendiente, la Guardia Nacional de aquel entonces, y algunos cuerpos policiales como evitando que hubiera una confrontación.